¿Estás listo? Naves, vehículos, bueno de todo de acá hasta diciembre te lo vamos a estar resumiendo en este vídeo Quedate, ponete cómodo, disfrutalo, ¿Yo con un mate? ¿Qué te parece si vamos a verlo? ¡Dale! Por fin tenemos una nueva actualización del roadmap, algo que tanto se esperaba para saber qué nos deparará este 2021 en Star Citizen y su continuo desarrollo que a veces sabemos suele irse un poco de pista y dar algunos vuelcos, pero este año parece ser muy alentador Voy a comenzar contándote que tenemos un nuevo sistema de etiquetas para cada parche y este tendrá tres estados Por un lado estará el provisional y refiere a que debería ser entregado en el trimestre en cuestión pero a falta de diferentes pulidos puede posponerse y por ende cambiar su fecha de entrega Luego está el estado comprometido, acá hace referencia a que este parche ya estaría listo para su entrega y hay muy pocas posibilidades de que se retrase Luego tenemos el último estado que es el de publicado y este refiere obviamente a que un parche ha sido entregado Además de esto ahora veremos los diferentes parches en colores Si es incoloro y está etiquetado como provisional podría ser movido y retrasar su entrega En cambio si es sólido y de color azul no debería posponerse por nada Bueno, les digo que recién empezamos y solamente esto tiene muchísima tela para cortar, pero mejor sigamos adelante En cuanto al progress tracker agregaron la vista anual, algo que no teníamos en la primera versión de este visualizador de progresos y tareas Cuando me refiero a vista anual estoy hablando de los trabajos a largo plazo Veremos franjas moradas a rayas, las cuales hacen referencia a que los grupos de trabajo no están dedicados de lleno a esa tarea Sino que dividen su tiempo entre esta y otras tareas también Además en el tracker se han agregado los grupos de red, tecnología persistente, gráficos, física, motor de juego, entre otros Los grandes cambios que vemos en este roadmap antes de repasarlo por completo son los siguientes Por un lado tenemos la tecnología de hackeo, de la cual nos dicen que quizás no haya tiempo suficiente para implementarla Como debe ser en el juego y por ende podría retrasarse su entrega hasta el parche 3.14 El tanque nova de la constructora Thumbryl que lo tenían programado para más adelante Lo han movido y lo tendremos en el parche 3.13 El tan retrasado push and pull parece que verá la luz en el parche 3.13 Ya que según dicen han solucionado algunos temas del mismo También nos hablan del server machine Bueno, como ya sabemos esta tecnología requiere de muchas otras características Las mismas son abarcadas por varios equipos de trabajo Aclaran que aunque no veamos el server machine o pyro en el tracker Esto no quiere decir que de momento haya sido dejado de lado Siguen planeando objetivos para asignarlo al trimestre correcto En cuanto al y caché tampoco lo veremos en el roadmap como tal Y nos dicen que en realidad está aún allí Pero bueno, su nombre ha cambiado y forma parte de un conjunto de tecnologías Pero repasemos todo el roadmap anual y veamos como ha quedado todo para este 2021 Comenzando por el parche 3.13 En locaciones tenemos mejoras para las refinerías También mejoras visuales para los planetas que forman parte de Stanton El poder ingresar a las cuevas con algún tipo de vehículo como por ejemplo un rock Y poder minar en ellas Y nuevas variantes de asteroides En la categoría de gameplay tenemos 11 tarjetas Allí tenemos la primera interacción de lo que han llamado Spaw Closets Esto permitirá a los NPCs que se regeneren sin que el jugador los vea Se utilizará para obtener rápido apoyo en misiones, poblar ubicaciones o obtener rápida respuesta de seguridad Es realmente interesante como también tenebroso Sigamos Luego tenemos otra tarjeta ya conocida que refiere a la posibilidad que el jugador pueda tomar armas de naves o vehículos y montarlas en el suelo Se agregarán mejoras al sistema de fuerzas y reacciones Mejoras también en el sistema de misiles Nombres y números de series personalizados en las naves Degradación de la pintura en vehículos y naves Se implementará el docking entre la Merlin y la Constellation Algo que también viene siendo muy esperado por la comunidad También tenemos aquí la tarjeta del modo dedicado a operar misiles Pudiendo con esto disparar, bueno, misiles Valga la redundancia de manera específica Otra tarjeta es el sistema de rendición Que forma parte del sistema de leyes en su versión 2 Luego tenemos el sistema de docking o acoplamiento entre naves y estaciones Como también el tirar y empujar o más conocido como push and pull Que hace referencia a la posibilidad de empujar y tirar objetos Por último en este parche en la categoría de vehículos y naves Encontramos el Tumbril Nova Junto con la Hércules M2 y C2 Naves que muchos también están esperando Esperemos que cuando éstas se encuentren activas Listas para volar El comercio vuelva a ser realmente atractivo Para ver esas enormes bodegas de estas naves preciosas De la constructora Crusader Llenas de diferentes commodities Con los cuales podamos hacer grandes ganancias Pasando al parche 3.14 En locaciones encontramos a Crusader Ese gigante gaseoso Que nos está acompañando desde hace tanto tiempo Junto a su zona de aterrizaje Horizon En gameplay encontramos mejoras en radares y escaners Lo que hará que podamos hacer búsquedas mucho más extensas E incluso hacerlas a pie La siguiente tarjeta hace referencia al inventario personal Y con esta tarea podremos guardar en el mismo Armas, bebida, comida, bueno, de todo Y nos dicen que es una de las nuevas funciones que acompaña y caché Sigue otra tarjeta muy interesante Llamada radar, escaneo y ping Y creo que con esto quieren hacer diferenciar cada cosa Algo que me parece maravilloso Ya que nos dicen que el radar se utilizará para localizar contactos Y mostrar nombres El escaneo será para obtener información de una entidad en particular Y el ping buscará contactos adicionales Realmente será muy interesante para probar cuando esté listo Pasamos a la tarjeta que sigue y hace referencia a la mecánica de curaciones Esta implementará todas las tareas de backend Que tengan relación con dicha mecánica Luego encontramos la implementación del hackeo Otra mecánica, sea bienvenida Y por último dar a los jugadores la habilidad de curar a otros jugadores Como así también a los NPCs En naves y vehículos Por favor estén sentados Lo voy a decir despacio para que no se caigan de espaldas Tenemos nuevamente a la Constellation Taurus Por fin, luego de años de retraso Parece que la más gorda de las conis verá la luz Por último en Coretec vemos la tecnología de modularidad O sea de que el jugador pueda cambiar diferentes módulos en naves Como también el nuevo sistema de escudos Y la migración de los datos de naves y vehículos Que se guardaban en XML Para ser almacenados en un nuevo formato Más optimizado y moderno Y aquí debemos destacar que según el desarrollador y dueño del sitio Hercule Esto último haría que dicho sitio que tanto hemos utilizado Deje de ser útil y de estar operable Esperemos que esto no sea así Ya que realmente dicho sitio es de muchísima utilidad Pasando al parche 3.15 En locaciones Tenemos la primera implementación de puestos avanzados Para formar colonias en lunas y planetas Y que estos sean utilizados por los NPCs En gameplay tenemos 7 tarjetas La primera está referida a las armas Y hará capaz al jugador que a cada arma encontrada Le saque su munición Pudiendo recargar manualmente su propia arma Obviamente solo será compatible con armas y municiones balísticas Luego tenemos una mejora para el vuelo en EVA También la implementación de la herramienta para cortar materiales Mejoras en la experiencia del jugador en cuanto a interacción refiere Añadirán bombas y minas espaciales Pudiendo lanzar las primeras en atmósfera Y recoger o poner las segundas en gravedad cero La siguiente tarjeta hace referencia al salvage Y si, no te emociones Tech No es que tendremos la mecánica Sino que se va a crear todo lo que conlleva la misma en el backend Por último tenemos una tarjeta vieja conocida Que es el Push and Pull en gravedad cero Con esto podremos ir agarrándonos de diferentes objetos Para tomar velocidad e impulsarnos en dicho entorno En naves y vehículos tenemos la Redeemer La Hércules A2 Y las Ares O sea la Starfighter e Inferno En Core Tech tenemos una sola tarjeta Llamada Cooling Interior y Exterior Y con esto nos dicen que el motor de juego Ya no va a renderizar los interiores y exteriores de las naves Cuando no sea necesario Con lo que obviamente se va a ganar rendimiento Por último vamos al parche 3.16 Que deberíamos tener a fin de año El mismo tiene lo siguiente En locaciones aparece Horizon en su versión 2 A quien se le van a añadir más tiendas y servicios En gameplay tenemos 7 entradas La primera de ellas tiene que ver con el mal funcionamiento de armas Por diferentes factores y que esto afecte al jugador Luego tenemos la llamada Pleasure Sly Y con ello podremos deslizarnos por el suelo Para recorrer grandes distancias Si ya se lo que estas pensando No lo digas fuerte Por favor sigamos adelante También encontramos mejoras para cuando el jugador esta acostado Mejoras para la utilización de una sola mano Pudiendo con esto por ejemplo Disparar con una y curar a otro jugador con la otra Mejoras en la interacción con las armas Para hacerlas sentir mas básicas y reales Nuevos armarios donde el jugador podrá guardar ropa o armamento Formando parte del inventario físico y personal Y por último el extintor de fuego Como así también las tareas de Bakken Que requiera la implementación del fuego Algo que por lo que veo no veremos hasta el año 2022 En Core Tech tenemos la implementación de puertas dinámicas Con lo que hará que se ajusten dinámicamente Al terreno que esté debajo de ellas Y por último la tarjeta que refiere a la personalización Que se puede obtener en la M50 Para poder cambiarle diferentes componentes Y realizarle mejoras en su motor Llegamos al momento de conclusiones de este roadmap Bueno, el tracker digamos que se ve muy bonito Pero creo que los jugadores siguen buscando algo como esto Donde se muestre sencillo y vayamos al grano Sin tanto enredo de grupos, tareas, divisiones, tiempo parcial o completo Ahora, digamos, el tracker está mal? Para nada Es otra herramienta al alcance de cada baker Que financia este megaproyecto Pero en algunos sigue dejando ese sabor agridulce Por un motivo u otro Otra cosa del tracker es que nos deja bien en claro Que Escuadrón 42 no verá la luz en 2021 Y 2022 en principio sería el año tal como te anticipamos meses atrás ¿Será acaso que la gran expansión que recibirá Elite Dangerous Hará que los tiempos de Escuadrón 42 se acorten? Bueno, solo el tiempo lo sabrá Lo cierto es que este roadmap anual no está nada mal Y no decepciona Ya que como te contamos en un video en diciembre pasado Desde nuestra impresión El año 2021 sería el año de las tecnologías para Star Citizen Y no de grandes mecánicas Ya que para estas aún restan dichas tecnologías Además, Icage y Server Machine Ya se van convirtiendo en actores principales de esta película Y serán los responsables, entre otros De que la misma tenga un final feliz O... bueno Dejémoslo acá Confiados en que este será un gran año Para este enorme juego Llamado Star Citizen Bueno, hasta acá el video del día de hoy Espero que te haya servido, gustado Y sobre todo informado Como digo siempre Que es lo que se busca de ser así Ya sabes Puedes dejarnos ese like Para valorar nuestro contenido También podés compartir al mismo O suscribirte Si aún no estás suscripto o suscripta Para ayudarnos a crecer Video a video día a día Recordá que estamos volviendo a hacer los directos en Twitch Así que nos buscas ahí en Twitch Citizen Tech Vas a poder darnos ahí un follow Que todavía es gratis en Twitch Ya saben que en Twitch vienen cambiando tanto las cosas Que en cualquier momento nos van a cobrar también el follow Así que aprovechen a darnos ahí ese follow de manera gratuita Y bueno, nos vamos Como siempre deseándoles una muy buena y gran vida a todos Y ya saben Comandantes, ciudadanos, ciudadanas Cuídense Y si salen al verso Vuelen seguros Adiós Subtitulado por Jnkoil